Hola, yo soy Sebastián Apas y toco en una banda que se llama Premio Novel. Ya terminamos el disco, estamos mandándose las copias físicas. El disco se puede escuchar completo en el Soundcloud, que está enlazado en el Facebook de nosotros, que es Premio Novel Banda. Y desde ahí se puede escuchar el disco completo y pronto va a estar en copias físicas. Todas las noticias de cuándo va a estar, las vamos a estar avisando ahí en el Facebook. Esta es una Fender Tele American Deluxe, que me trajo Fussbox. La tengo hace como un año más o menos. ¿Y por qué me gusta? Porque necesito pastillas single coils para la banda donde toco. Que tiene harto de rockabilly, que ocupa harto de guitarra limpia, harto de overdrive. Es pulsante, tiene brillo. Y lo que me gusta es que es una tele más moderna que las demás. Y esta cápsula tiene mucha salida. Se acerca harto una humbucker, entonces puede ocupar distorsión y suena muy pesada. Y tiene esta característica de que las cápsulas se pueden cambiar de serie a paralelo, apretando ese botón que está escondido. Y se transforman como en una humbucker, pasan de single a humbucker. ¿Qué más? Tiene ese belly cut. Tiene cuatro tornillos en vez de tres. Tiene rebajado ahí el talón para llegar más arriba. Venía con straplocks. Y tiene locking tuners. Así que no se desafina jamás. Bueno, yo les recomiendo Fuzzbox porque traen prácticamente todo lo que uno les pueda pedir. Cosas que no hay acá y cosas que si están, son muy caras. Te las traen, te responden, te lo traen pronto. Y qué más claro de ver esta guitarra que me trajo Fuzzbox. Así que por eso lo recomiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!